Vamos a ver, no nos confundamos. Yo no sé si estas dietas funcionan. Ni siquiera sé si alguna de ellas no es más que la invención de alguien para traer publicidad. Esto no es más que material que circula en el Internet. Cualquiera puede recopilarlo y darle forma. Yo no soy ni dietista, ni médico, ni científico, ni investigador, ni periodista, ni probablemente quien tú pienses que deba de ser. Solo soy alguien que hace vídeos para ti y este te lo ofrezco porque me parece divertido. Relájate y disfruta. Nepal, dieta del café gordo. Esta es la dieta que Dave Osprey dice que le sirvió para perder 36 kilos. Considerando que Dave es un empresario de Silicon Valley, o esto es cierto, o esto es un cuento que se ha inventado para montarse un negocio. Lo que él dice en su página web es que es algo que descubrió en Nepal, haciendo senderismo por los Himalayas, una vez que se tomó una taza de té con mantequilla de yak. Su dieta consiste en tomarse un café al día con una mezcla de mantequilla y aceite. Según él, no solo te quita el hambre, sino que te da energía y activa tu cerebro. Es cierto que para los nepalíes la mantequilla de yak es básica en su dieta, pero a saber si el resto que dice Dave funciona o si su descubrimiento fue solo la euforia de la altitud. China, dieta de la grapadora. En realidad, esto no es dieta, es antidieta. Consiste en que un amigo te ponga una grapa en la oreja, en un punto de presión que supuestamente va a reducir tu apetito. Aunque la práctica viene de la acupuntura china, es ahora popular en los Estados Unidos de América. No hay evidencia científica que pruebe que esta dieta funciona. Lo que sí hay son muchos casos en los que la práctica causa infecciones de oídos y dolor de mandíbulas tan serios que uno no puede ni masticar. Con lo cual, sí, se come menos. Francia, dieta del aire. Publicada por una revista francesa, la dieta consiste en comer aire. El procedimiento, cocina. Cocina aquello que desees, lo que más te apetezca. Tómate tu tiempo para servírtelo en esa vajilla de lujo que le daste de la abuela. Alza la comida hasta tu boca e inspira hondo. Lo hueles, pero ni te lo metes en la boca. Supuestamente este simple truco engaña a tu mente haciéndola creer que has comido. Prueba si eres capaz de aguantarte. Otra que viene de Francia, la dieta del tenedor. Parece que es popular entre la gente flaca. Consiste en solo comer aquello que puede ser preparado y comido con un tenedor. Sin duda, te fuerza a ser creativo. Pero lo que realmente parece funcionar con esta dieta es que al final te aburres tanto del tenedor y estar pinchando las mismas cosas que en ocasiones se te pasa el hambre. España, la dieta del sándwich. Yo soy español y en mi vida había oído esto, pero bueno, leo que se originó en España. A saber, la dieta consiste en seguir dos sencillas normas. Una, tienes que sustituir una comida al día por un sándwich. Dos, lo que comas en esa comida ha de caber entre dos rodajas de pan. Nada más, ni tapas o guarniciones extras, solo lo que quepa en un sándwich. Hay quien dice haber perdido hasta 5 kilos al mes siguiendo esta dieta. Conociendo a mis paisanos españoles, sé que eso, bueno, depende. Estados Unidos de América, dieta de Fletcher o Fletcherismo. Esta es una dieta histórica, originada en el siglo XIX. Yo se la vi llevar a cabo a un amigo mío hace ya más de 30 años en el colegio mayor universitario donde vivíamos y nos ponía de los nervios a cualquiera que compartiésemos mesa con él. Consistía en masticar y masticar la comida interminablemente antes de tragarla. Según su creador, Horace Fletcher, la comida ha de ser masticada 100 veces por minuto antes de ser tragada. Su argumentación, que cuanto más líquida se vuelve la comida, al ser tragada, mayor sensación produce de sentirse lleno antes, con lo que se come menos. Fletcher también recomendaba comer cuando se tiene hambre, pero no hacerlo cuando uno se siente deprimido. Parece que era un hombre adelantado a su tiempo. México, dieta de el anillo magnético. Como dieta de adelgazamiento, esta no tiene pérdida. Aquí os dejo el vídeo para que lo veáis. Consiste en pagar 400 pesos por un anillo que te lo vas colocando en distintos dedos para perder peso en la parte del cuerpo que desees. Y así pierdes peso mientras cocinas, duermes, trabajas... Solo tienes que tener el anillo puesto. Y corre, porque si te lo compras antes de las próximas 72 horas, te llevas dos anillos por el precio de uno. Japón, dieta de la visión. Parece que por ahí hay alguna investigación que dice que el color azul suprime el apetito. Y es por eso que las corporaciones de alimentos lo evitan. Mientras que algunos dietistas recomiendan comer en platos azules, una compañía japonesa ha decidido llevar esta teoría más allá creando gafas con cristales azules para que la comida que veas te apetezca menos. ¿Funcionará? A saber, yo recomendaría no conducir con esas gafas puestas. México y China, dieta de las lombrices. Esto va sobre las tenias o lombrices solitarias que viven dentro de los intestinos. Hace 100 años uno podía entrar en una farmacia estadounidense y comprar una cápsula para adelgazar con una de estas lombrices vivas dentro. La idea era que la lombriz se quedase en tu intestino y comiese lo que tú comías. Así perdías peso. Hoy importar tenias a los Estados Unidos es ilegal, pero en México y Sudamérica aún hay lugares donde te pueden implantar una. Se sabe de algo similar a esto en China. Mujeres estudiantes en busca de trabajo comen huevos de gusanos que incuban en sus intestinos para perder peso, a pesar de conocidos efectos secundarios perjudiciales, tales como problemas respiratorios, de hígado y neumonía. India, aerivorismo. Al menos tres personas han muerto intentando esta dieta, así que avisados estáis. La dieta consiste en creer que no necesitas alimento ninguno y puedes subsistir con tu respiración y la luz del sol. Es cuestión de fe. Existe una fuerza vital ahí afuera que te sostiene vivo. El gurú indio Pralat Hani, que aboga por el aerivorismo, dice que él no ha comido o bebido nada en 70 años. ¿Será verdad? Japón. Dieta de la banana. Esta dieta fue tan popular en Japón durante el año 2008 que se hizo difícil encontrar bananas en los supermercados. La inició una mujer intentando que su marido perdiese peso. Este perdió 20 kilos. Lo contaron en un blog y ambos se hicieron famosos. La dieta consiste en desayunar bananas con agua o leche. De comer, otra banana con una ensalada. Y para cenar, lo que quieras. Eso sí, has de cenar cuatro horas antes de meterte en la cama. Y por último, de los Estados Unidos, la dieta del zumo de hombre. Esta es una dieta a la que se sometió una actriz porno llamada Kim Kelly. Consiste en no tragar más que semen. Su plan era perder 10 kilos en un mes. Pero la mujer duró ocho días y perdió dos kilos. Cuando lo dejó, no fue por falta de proveedores. Tenía una lista de espera de más de 3.000 donantes después de que cuando le preguntasen cómo prefería el semen hubiese declarado fresco directamente del grifo.